Música Iniciamos la primera de las tres píldoras dedicadas a la pronunciación con esta dedicada a las vocales. Bien, el alfabeto alemán consta de 26 letras y la buena, buenísima noticia es que en alemán, igual que en español, en nuestra lengua y a diferencia del inglés y también del francés, las palabras casi casi siempre se pronuncian exactamente igual que se escriben. Empezamos entonces con las vocales, a continuación veremos los diptongos y finalmente las consonantes. La pronunciación de A, E, I o U es muy similar a la pronunciación española. Atención, lo que sí que es importante es que sepan distinguir ustedes entre vocales largas o vocales breves y en muchas ocasiones son las letras, es la propia grafía la que nos va a ayudar a descubrir si una vocal es larga o es breve. Presten atención a las tres siguientes reglas importantes. Una vocal va a ser siempre larga si hay una geminación, es decir una duplicación de vocal o si aparece seguida de una H. Vamos a ver ejemplos. Segunda regla, la I es larga también cuando va seguida de E, es decir una I, E equivale a una I, a una I larga. Por ejemplo, LIBER, amor. Y la tercera regla, la geminación de consonante, es decir la duplicación de consonante, acorta la vocal precedente. Si tenemos dos consonantes y antes una vocal, esta siempre va a ser breve. Vamos a ver los ejemplos. Mocha, U breve, madre. Zucca, U breve. ¿Por qué? Porque la CK en realidad equivale en alemán a una doble K. Y estas son las tres reglas para identificar largas y breves. Pero además en alemán tenemos esa diéresis que aparece incómoda, que no sabemos leer. Vamos a verlo, es muy fácil. La diéresis lo que hace es palatalizar las vocales. ¿Cuáles son las vocales que son susceptibles de llevar diéresis? La A, la O y la U como vemos aquí. Vamos a ver cómo se pronuncian. La A con diéresis, es decir, con umlaut E, parece una E. La O con umlaut Ö y la U con umlaut U. Estas vocales palatalizadas que llevan umlaut también pueden ser largas o pueden ser breves. Bueno, pues vamos a intentarlo. Intenten lo siguiente. Pronuncien una I al pronunciar una A, O o U respectivamente. Es fundamental concentrarse, adelantar y redondear los labios. Vamos allá de nuevo. E, por ejemplo, spät, tarde. Spät, tarde. Säne, dientes. Fíjense además que lleva una H y luego es una A palatalizada larga. Säne, dientes. Ö, könig, rey. König, rey. Y göte, nada de göte. ¿Por qué no lleva umlaut aquí? Porque es un resto de una grafía antigua. Göte. Pasemos a la U con umlaut. Müde. Cansado. Müde. Cansado. Früü. Pronto, temprano. De ahí, frühstück, la pieza que nos tomamos temprano, el desayuno. Früü, temprano. Y Typ, tipo. Continuamos. Para finalizar, no se olviden que se pronuncia casi todo lo que se escribe en alemán y es un error que solemos cometer los hispanohablantes al aprender alemán, es comernos letras, por ejemplo, las ex-finales. Recuerden que en alemán se pronuncia todo casi como se escribe. Vamos a ver ejemplos. La palabra Name, nombre. Aquellos que han empezado a aprender inglés se comen esta e, no se coman la e. Name se pronuncia tal y como se escribe, pero también Danke, Bitte, Suche. Gracias, por favor, búsqueda. Y esto es lo que tenemos que saber, nada más que esto, de la pronunciación de las vocales. Muchas gracias. 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 Gracias.